Por tercer año consecutivo, Algeciras acoge una de las etapas de Euráfrica Trail, la única prueba intercontinental del mundo. El miércoles 11 de octubre se disputó la primera de las etapas, la Vertical Race de Gibraltar. Ayer era el turno de Algeciras y su recorrido por el Parque Natural de los Alcornocales. Contó con dos recorridos, uno de 50 kilómetros y otro de 30, además del Pequetrail. Zahid Ait Malek y Ángels Llovera se proclamaron campeones de esta edición 2017. Mañana será el turno de la tercera y última etapa, se disputará en Chefchao, en Tetuán. La delegada de Turismo en el Ayuntamiento de Algeciras quiso destacar en la jornada de ayer la gran ayuda que supone este evento para potenciar el turismo en la ciudad y dar a conocer el ecosistema de la zona.